A los servidores, empleados, pilotos, demás tripulaciones que van a estar integrados en tierra y en aire a esta importante compañía que inicia operaciones a partir del día de hoy. Quiero saludarme especialmente a la doctora Claudia Márquez, primera dama del departamento y por conducto suyo enviarle un saludo muy especial al señor gobernador Aníbal Gaviria Correa, quien cree como lo hacemos nosotros. Es lo importante apoyar todo lo que tenga que ver con el ecosistema aeronáutico del país y por supuesto de nuestra región del departamento de Antioquia. Saludar al señor secretario de Desarrollo Económico Andrés Aristizábal y a mi esposa Luz Dariana. Y jugados con ellos, vinimos acá mismo al aeropuerto con el presidente de la república, con el doctor Iván Duque, a hacer ese vuelo inaugural para que se reabrieran nuevamente las puertas del aeropuerto y volviéramos a recuperar la confianza y la esperanza en ese terminal aéreo que debía devolverle la oportunidad a casi 7.000 personas que dependen de este ecosistema empresarial del sector aeronáutico. Quiero decirles a ustedes que hoy, más que nunca, sigo convencido de que esa decisión fue la decisión oportuna que tomé. Y hoy, asistiendo a este acto que me enorgullece tremendamente el que le agradezco a Ultrael, a Buena Chum y a su equipo de trabajo, quiero decirles que me la juego todo con estas empresas que quieren salir adelante. Recientemente hemos lanzado nuestra estrategia de reactivación económica, una estrategia que permitía que con alivios tributarios hubiera la confianza inversionista para sentarse en este territorio. Y estando en Río Negro, pudieran brindar oportunidades laborales, no solamente a Río Negro, sino a orientales. Ya son más de 13 empresas grandes que han tomado la decisión de estar asentadas acá. Y hoy, una del sector aeronáutico, Ultrael, toma la decisión de salir adelante acompañado de la institucionalidad de esta proyección que hemos sacado nosotros en materia de alivios tributarios. William, funcionario de Ultrael, hace más de 10 años era concejal de Río Negro. Hace más de 10 años creí en una apuesta que usted tuvo con una aerolínea también que hoy despega desde José María Córdoba. 10 años después, por la oportunidad que Dios y la vida me han dado de ser alcalde de Río Negro, le vuelvo a usted a decir públicamente que creo nuevamente en usted, William. Y creo en Ultrael, con el orgullo que tengo de decir que registrados en la Cámara de Comercio del Oriente Antioqueño, y con el hub instalado aquí en este terminal aéreo, le vamos a entregar la esperanza para que en los próximos años, no menos de 3.000 personas de esta región del Oriente Antioqueño, de Río Negro, tengan la oportunidad de hacer parte de tan prestigiosa aerolínea que empieza operación el día de hoy. Muchas gracias a Ultrael por creer en Antioqueño, muchas gracias a Ultrael por creer en Antioquia. Hoy tenemos un gobernador que, en conjunto con nuestros municipios, cree en la región aeroportuaria, y nos la estamos jugando para que este terminal aéreo sea el segundo hub de conexiones del país. No puede haber otro distinto después del Dorado. Tiene que ser Río Negro el hub de conexiones que nos permita ampliar la capacidad operativa, ponernos como referentes en el mundo, y hacer de Antioquia esa tierra de alta capacidad productiva y competitiva, para que logremos seguir mostrando las inmensas oportunidades que hay en este territorio. Esto es posible si estamos juntos, porque juntos avanzamos más. Muchas gracias.